¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Río Grande tiene playa, tiene mucho verdor, ¿verdad que sí? Cuéntame lo más bonito de Río Grande. Te puedo decir que lo más bonito de Río Grande es el Yunque, que ha sido nominado uno de las siete maravillas del mundo. Y de verdad que les digo que los invito a que vayan y aprovechen y se motiven y tengan ese desarrollo de todas esas bellezas de ese Yunque. Muchas gracias. Todavía estamos a tiempo para votar, para que sea una de las maravillas. ¡Suscríbete al canal! Su vestido es del diseñador Harry Robles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Río Grande! La pregunta es la siguiente La prostitución a través de la internet se ha convertido en un problema social que ataca a nuestra población desde temprana edad ¿Qué medidas puede tomar el gobierno para erradicar esta práctica perjudicial? Muy buenas noches Es una situación bien fuerte porque está pasando mucho hoy en día pero realmente hay que educar a nuestros niños ponerle motivación a que se motiven a hacer deportes, artes, música y de esa manera se van a educar y van a crecer y va a tener su tratamiento en la cabeza educacionalmente y de esa manera todo el mundo va a llegar al éxito y va a alcanzar su meta Muchas gracias Muchas gracias Pero Jensi Penny Modas oficiales de Miss Universe Puerto Rico 2012 seleccionó a la candidata que por su buen sentido de moda estilo, personalidad, proyección se ha destacado durante su participación en el concurso La ganadora va a recibir 2.500 dólares en tarjeta de regalo de Jensi Penny Premio al mejor estilo Jensi Penny Río Grande Muchas felicidades a ambas Muchas gracias Vamos a mencionar a la quinta finalista Aguada La cuarta finalista va a representar a la isla en el concurso Top Model of the World Ella es Aguas buenas La tercera finalista y ganadora también del título Miss Puerto Rico continente americano es Arroyo Arroyo La segunda finalista será nuestra embajadora en Miss Supranational, ella es. La segunda finalista será nuestra embajadora en Miss Supranational, ella es. ¿Quién de ellas dos es Miss Universe Puerto Rico 2012? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a otra pausa o nos quedamos? No lo vamos a hacer esperar más. La decisión está tomada basada en la puntuación de nuestro jurado. El nombre que mencione será el de la primera finalista que en caso de que la nueva reina no pueda cumplir con su compromiso, la va a sustituir y va a completar el reinado. La primera finalista y Miss Puerto Rico Intercontinental es... La primera finalista es... La primera... Yo estaba loco por hacer esto algún día. Carolina... Miss Universe Puerto Rico 2012 Río Grande... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!